Un periodista, menor de edad, de la agencia Naneus ha sido secuestrado en la ciudad ucrania de Mariupol. Vlad Alexandrovich solo tiene 16 años y es colaborador de un centro informativo. Los amigos y colegas de Vlad informaron a la cadena pública rusa Rosyia 24 de su desaparición. Según ellos, en su plagio puede estar involucrada la Guardia Nacional de Ucrania. Asimismo, no descartan que el periodista pueda ser torturado. Vlad trabaja para el centro informativo Hugo Bostovny Front en calidad de colaborador. Persona que organiza una cobertura en directo de los acontecimientos a través de su teléfono móvil o tableta, publicando las imágenes directamente en internet. Gracias a este joven periodista todo el mundo pudo ver las imágenes en vivo del 9 de mayo, cuando los vehículos blindados del ejército ucraniano abrieron el fuego contra los civiles en el centro de Mariupol. Anteriormente, en uno de los puntos de control de la Guardia Nacional ucraniana en Slavyansk fueron detenidos dos periodistas rusos del canal Zvezda. Ambos fueron liberados posteriormente y declararon que sufrieron maltrato físico.